La esencia del buen café, desde Growers Coffee Club. Growers Coffee Club, que en español significa club de café de los cultivadores, es una cafetería con propuesta moderna y dentro de su menú podemos encontrar deliciosas opciones para tomar el café y degustarlo en un ambiente totalmente agradable. Growers Coffee Club, nace en San Rafael del Norte, de nuestra cooperativa con café RL. Tenemos en las variedades de los cafés, tenemos el catuay, el jone, aquí los pueden ver, esta variedad del caturra, son diferentes cafés que ofertamos aquí en frío y en caliente. Tenemos también métodos de infusión, tenemos el bisicti y el sifón, que son únicos aquí en San Rafael del Norte. Tenemos también variedades en platos, en bocadillos, verdad, como es el panini, las quesadillas completas que le llamamos, que llevan todo. Tenemos el licor de café, tenemos café también empacado. Esperamos a todos los nicaragüenses, los turistas nacionales y extranjeros en San Rafael del Norte a degustar de nuestro mejor café de altura aquí en Growers Coffee Club, donde los esperamos para que ustedes puedan comprobarlo. Además, la cafetería ofrece la alternativa de conocer y catar los diferentes tipos de café en su laboratorio, donde los atenderá don Manuel Rodríguez, catador con más de 12 años de experiencia, quien se encarga de la calidad del café que he servido a todos sus clientes. Mi trabajo es como catador, control de calidad y catación. Es llevar el control del café de todos los socios de la cooperativa con café, que son alrededor casi de 200 socios. Como ven ustedes, todas esas muestras están ahí de una de cada socio. De ellas, pues yo hago el proceso y hago el análisis físico y catación. Como pueden ver en esta hojita ustedes, ahí vamos sacando la calidad por cada productor, en el cual nos sirve para así ir seleccionando el café en beneficio, para así tener una mejor visión del café que tenemos en calidad, para así poderlo ofertar a los compradores. Incluso también nos sirve aquí en el laboratorio, como ustedes también en el momento, para estar tostando diario el café que se pone en la cafetería, para tener un café fresco y de mejor calidad. Por eso el diario estamos tostando y pasándole a la cafetería. Y también pues el laboratorio se abrió con el objetivo y la visión de que el que venga a visitarnos, pues si él quiere entrar aquí, pues puede entrar, él nos puede visitar y se lleva un algo que es algo escaso verlo aquí en el municipio de San Rafael del Norte. Les aseguramos que la experiencia será totalmente placentera. Además, que podrán conocer a fondo sobre los tipos de café, textura, acidez, sabores y probarlos uno por uno. Growers Coffee Club está perfectamente ubicado frente al Parque Urania Celaya Úbeda en San Rafael del Norte. Aquí le atenderán con mucho esmero y amabilidad. También podrá adquirir el café molido 100% puro de alta calidad. Como vamos nosotros, es un café cocido, por decirlo así, ¿no? Este, bueno, tenemos en este vaso el Colpiu. Este le aplicamos una onza de sirope simple. Lo mezclamos. Estamos listos. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle la espuma que tenemos en la coctelera. Es una mezcla con, esta se llama espuma fría, ¿verdad? Como les había dicho en un inicio. Es una bebida súper cool. Es una bebida helada. Los invito a todos que la vengan a probar aquí en Growers Coffee Club. Es una bebida, puedo decirlo, novedosa en esta cafetería, ¿no? Amigos de Televidentes, les invitamos a que vengan a Growers Coffee Club a probar su Colpiu o espuma fría. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. No cerramos en ningún horario, tenemos abiertos, como les digo, de 9 a 9. Nos esperamos de lunes a domingo. Con imágenes de Néstor Castro, edición de Norman Gómez, para Revista al Día, Malí Ramírez.